El templo de Atena flaquearía con consecuencias catastróficas. Sí, Ayoga y Jon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda. Pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino. ¿Quién eres? Thor de Pectagama. Mis martillos Mjolnir. Les aplastarán el cuello sin contemplaciones. El templo de Valhalla. Todavía quedaremos. No podemos perder el tiempo aquí. Déjenmelo a mí. Sigan ustedes. ¡Martillo de Mjolnir! ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos. ¡Yoga! ¡Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer. Mi meteoro no rechazó nada. Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio. ¡Ahora te toca a ti, Pegaso! Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio. ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños malcriados de tierras bendecidas por el sol jamás podrán entender. En este reino del norte, ¡en las tierras heladas de Asgard! ¡Nuestra lucha empieza desde que nacemos! ¡Pero se acabó! ¡Asgard aplastará el santuario! ¡Saldremos al mundo y lo dominaremos! ¡Este es mi cosmos, y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjöndir! ¡A lucha! ¡Los siete dioses guerreros hemos revividos por la todopoderosa la indigna! ¡Con nuestras legendarias lucharemos por defenderla! ¡Y nosotros por defender a Atena! ¡Nunca subestimes el poder de un caballero! ¡Su fuerza es increíble! ¡Es el más fuerte de los que involucraron! ¡Pero no puedo rendirlo! ¡Si me doy por vencido, ¿qué nos pasará a Atena? ¡A Saori! ¡Pero cómo puedo luchar contra este titán! ¡No puedo superar la fuerza increíble! ¡De todo! ¡Comenta! ¡No vencerán a los dioses guerreros! ¡Te hagan! ¡En los cuales finales! ¡A los siete dioses guerreros nos dio mil gracias por Dios! ¡Con el único fin! ¡Defender a Lady Hilda! ¡La voluntad divina nos une a Lady Hilda! ¡Somos muy diferentes a unos patéticos caballeros! ¡Vitaos! ¡Ganador! ¡Ya comprendes mi poder! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡Levántate! ¡Todavía! ¡Toda vida en tu interior! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡La lucha acaba de empezar! ¡No moriré aquí! ¡Oh! ¡Para la lucha! ¡No moriré aquí! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Torretas! ¡Defender! ¡Su fuerza es increíble! Es el más fuerte de los que he enfrentado Pero no puedo rendirme Si me doy por ver sin duda, ¿qué me pasará? ¡Pasa hoy! ¿Pero cómo puedo luchar contra este titán? ¿Cómo puedo superar la fuerza? ¡El cosmo se me llena! ¡Pegaso! ¡Me quedo de Pegaso! ¡Se acabó! Muy bien, ya veremos, Thor. No subestimes a los caballeros. ¡Malquillo! ¡De mi orden! ¡Torleta! ¡Torleta! ¡Titán! ¡Malquillo! ¡Malquillo! ¡Eres el primero que consigue levantarme del suelo y derribarme! ¡Mio recuerdo, Dios que me exige que te derrote! ¡Rueba el puño del poderoso! ¡No es un defecto! ¡Hércules vitánico! ¡Tú guapto! ¡Fuck! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Es un absurdo! ¡Debes! ¡A los siete dioses guerreros nos dio vida a nuestro dios! ¡Con el único fin! ¡De defender a Ley de Hilda! ¡La voluntad divina nos sube a Ley de Hilda! ¡Somos indigentes a unos patéticos caballeros! ¡Sientes miedo! ¡Me caos! ¡Ganador! ¡Ya comprendes mi poder! ¡Seya! ¡Seya! ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡Levántate! ¡No te rindas ahora! ¡No te rindas! ¡Todaquía! ¡Toda vida! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Meteoro! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Su fuerza es increíble! ¡Es el más fuerte de los que he enfrentado! ¡Meteoro! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Meteoro! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Ah, Tena! ¡Ah, Tena! ¡Ah, Tena! ¡Pero cómo puedo evitar contra este titán! ¡No puedo superar la fuerza! ¡El postre se le llena! ¡Pegaso! ¡Me quedo de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Muy bien! Ok. Recuerda lo que aprendimos durante la batalla de los templos. No puedo olvidar mi orgullo de caballero. ¡Y huir! ¡Debo ver de cerca sus ataques! ¡Si puedo! ¡Pueden lo llevarán! ¡Y los ataques de Ayoria! ¡Qué largo que dibujan! ¡Mino! ¡Eres el primero que consigue levantarme del suelo y derribarme! ¡Mi orgullo de todos los guerreros exige que te derrote! ¡El titánico! ¡No vencerán a los dioses guerreros de Asgard! ¡No lo vencerán! ¡Debes! ¡A los siete dioses guerreros nos dio vida nuestro dios! ¡Cometa! ¡No hay que discutir! ¡Y defender a la Iglesia! ¡La voluntad divina nos une a la Iglesia! ¡Somos muy diferentes a unos patéticos extranjeros! ¡A la Iglesia! ¡No se mueve y golpeó! ¡Ya! ¡Ganador! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¡Ese no es todo el poder de mi cosmos! ¡Thor! ¡Alguien le puso a Hilda, el anillo de los nivelungos! ¡Está siendo controlada por esa magia! ¡Por eso! ¡Silencio! ¡Deja de hablar y disponte a pelear! ¡Es una invitación abierta! ¡Seiya! ¡Estás bien! ¡Siryu! ¡Te ayudo! ¡Vengo de ver al viejo maestro! ¡No te preocupes por mí, Siryu! ¡Ayuda a Yohga y a Shon! ¡Mantendré ocupado Thor! ¡Lleguen hasta Hilda! ¡No puedo hacer eso, Seiya! ¿Por qué no? El viejo maestro me habló de Hilda de Asgard y de los dioses guerreros. Se dio cuenta inmediatamente de que aquí pasaba algo, ¡por supuesto! Probablemente el anillo de los nivelungos es la causa de que Hilda se volviera malvada. Sin embargo, la única forma de acabar con la magia del anillo de los nivelungos es usar la legendaria espada de Balmung. No solo eso, solo podremos obtener la espada de Balmung si vencemos a los siete dioses guerreros. Necesitamos los zafiros de Odín. ¿Qué significa eso? ¿No podemos solo quitarle el anillo? ¡Hay que vencer a los siete dioses guerreros! ¡Niño insolente! ¡Semejante hazaña es impensable! ¡Siriú, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior! ¡La que necesito para derrotar a Thor! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! ¡De lo contrario no podemos salvar a Saori! ¡No me queda más que vencer! ¡Ya! ¡Incluso después de los siete dioses guerreros! ¡El cosmos de Pegaso no decae! ¡Incluso aumenta! ¡Pero ve! ¡Inténtelo, mira! ¡Muchas, muchachos! ¡Inténtelo otra vez! ¡El cosmos de Lady Hilda antes de la casa era madre! ¡Incluso contigo! ¡Un rudo cazador! ¡No subió! ¡Es posible Pegaso en tu cuadra! ¡No siendo verdad! ¡No queda rastro de la bella y orgullosa Lady Hilda! ¡No! ¡No es momento de dudar! ¡Lady Hilda lo es todo para un dios guerrero! ¡Nuestra verdad absoluta! ¡Y yo soy uno de los dioses guerreros! ¡Soy el todo defecta Gaba! ¡Deja pensar y lucha! ¡Solo de no vencerlos en nombre de Lady Hilda! ¡Argue cosmos! ¡El cosmos definitivo! ¡Voy a esforzarme por encima de mi límite! ¡Si me doy potencia! ¡Qué le pasará a Atena! ¡Azaori! ¡Debo de echarte el resto de titán! ¡Cómo puedo superar la fuerza increíble en Tord! ¡Incluso el orgullo del poderoso! ¡Ahora me venta! ¡Oh, shit! ¡Merturias titánico! ¡Oh! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Inútil a un sudo! ¡Lucha protegido por un cosmos capital! ¡No soy un dios guerrero dedicado a Lady Hilda! ¡Pegaso! ¡Coméntale Pegaso! ¡Por Lady Hilda! ¡Por Lady Hilda! ¡Inténtenlo traer! ¡Fuera todo! ¡La vida de Andrés está en juego! ¡Inténtenlo traer! ¡Mertiero! ¡Empedazo! ¡No caos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Casi me mata! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¡Mi cosmos desaparece! ¡No! 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 ¡No!